Bienvenidos, soy Luigi Pazalacua, jefe comercial de Audi. Les presento el nuevo Audi A6 en su versión progresiva. Esta versión del nuevo modelo cuenta con un motor 40 TFSI, con capacidad de 2.0 litros turbo. Desarrolla 190 caballos de fuerza y 320 Nm de torque. Y junto a su caja automática Stronic de 7 velocidades, permite una aceleración de 0 a 100 km por hora en 7.9 segundos. Cuenta con dirección progresiva de serie y además, bien equipado con una tecnología My Hybrid que incrementa la eficiencia de tu vehículo. El nuevo Audi A6 renueva su diseño incorporando deportividad, innovación y elegancia, ubicando el progreso por encima de todo. Por la parte delantera, cuenta con una gran parrilla single frame y tomas de aire que resaltan su deportividad. Sus nuevos faros con tecnología HD Matrix LED ahora tienen un diseño más estilizado y ofrecen al conductor una iluminación óptima de la pista. Por los lados, una marcada línea lateral y curvas pronunciadas por encima de las ruedas enfatizan su herencia 4. Presenta aros de 18 pulgadas con un diseño aéreo de 10 radios. Los marcos de las ventanas del nuevo Audi A6 vienen en color cromado. Los espejos son abatibles eléctricamente, cuentan con función antideslumbrante y función de memoria. La línea fluida de techo propia de un coupé da paso a la parte trasera con la máxima elegancia gracias a una moldura con efecto aluminio. Por la parte trasera, una línea cromada horizontal acentúa su aspecto tridimensional y conecta ambos faros LED con intermitentes dinámicos que le dan la sensación de visión amplia gracias al enfoque de los segmentos de luz. Gracias al Comfort Key, podrás ingresar a tu Audi A6 sin la necesidad de sacar la llave. Tu auto detectará que la llave está cerca y se desbloqueará automáticamente. Por seguridad, la única puerta que será desbloqueada será la que esté más cerca a ti. La puerta del maletero cuenta con apertura automática. Su amplio maletero te permite llevar todo lo que necesites gracias a sus 530 litros de carga. El interior del nuevo Audi A6 se caracteriza por un diseño black panel, un aspecto vanguardista que expresa el carácter técnico y digital de este sedán de lujo. Su interior está completamente digitalizado y es pionero en este segmento. El techo está revestido en tela negra y además cuenta con sunroof que le brinda una sensación de mayor amplitud a la cabina. El volante deportivo multifunción forrado en cuero de radios dobles permite tener todas las funciones del vehículo al alcance de las manos. Detrás de este tenemos el Audi Virtual Cockpit Plus, un cuadro de instrumentos completamente digital y personalizable. El nuevo tablero central cuenta con inserciones en madera de fresno marrón grisáceo y dos pantallas táctiles. La pantalla superior de 10.1 pulgadas equipa el MMI Radio Plus con Touch Response, el cual nos permite visualizar y controlar de manera muy práctica diferentes funciones del vehículo, como el Audi Smartphone Interface, con el cual podrás conectar tu Apple CarPlay o Android Auto y así sincronizar la pantalla de tu Audi con la de tu celular y acceder a tus aplicaciones como Waze, WhatsApp o Spotify. Desde aquí también podrás manejar el Audi Drive Select y elegir hasta cuatro modos de manejo que se adecúen a tus preferencias. Por ejemplo, con el modo Dynamic tendrás un manejo mucho más deportivo, mientras que con el modo Comfort la conducción será más suave y balanceada. Esta versión cuenta además con Audi Parking System Plus, con sensores y cámaras de retroceso que nos serán de gran ayuda a la hora de estacionar y para seguridad cuenta también con aviso de salida de carril. En la pantalla inferior de 8.6 pulgadas podemos controlar el climatizador de dos zonas y Homelink. Para finalizar, los asientos cuentan con ajustes eléctricos y apoyo lumbar de cuatro posiciones para la parte delantera y función de memoria para el asiento del conductor. Agradezco su compañía en este video. Déjanos tus dudas sobre el nuevo Audi A6 en los comentarios. Te invito a visitarnos en Audi Centrum Lima, Audi Centrum Derby y Audi Arequipa para seguir conociendo este nuevo modelo. Además, te invitamos a conocer nuestra tienda virtual audishop.pe para que puedas realizar tu reserva de manera 100% digital desde donde estés. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense y nos vemos en el próximo video.